Continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. Hoy disfrutando de un programa fascinante, el emprendedurismo en las mujeres. Y este segmento me acompaña, como siempre, mi amiga... ¡Hola, Thais! ¡Qué gusto tenerte aquí conmigo! Más bien, no sé si yo te tengo a ti o tú me tienes a mí. Aroma a Negocios nos tiene a las dos. Nos tenemos... ¡Ay, pues el día de hoy, querido público! Estamos de fiesta. Sí, estamos... ¡Ay, dejé el celular hasta acá! Estamos conmemorando a la mujer. ¡Qué bonito, ¿verdad? Claro que sí. Y significa, como decía una maestra en la semana, me hacía reflexionar y dijo, más que celebración es reflexión. Es agradecer a Dios y a la lucha de muchas mujeres quienes en su momento dieron hasta su vida por defender los derechos de la mujer. Y de eso se trata. Más que es el Día de la Mujer que somos lindas, es el Día de la Mujer que tenemos derechos y, por supuesto, muchísimos deberes, ¿no? Ni me digas. ¿Y por qué esto de conmemorar? Bueno, se han de preguntar, ¿ok, hombres y mujeres somos iguales? Claro que sí, ante los ojos de Dios somos iguales, tenemos el mismo valor. Sin embargo, culturalmente hablando, han habido trasfondos sociales que han hecho que el rol de una mujer sea un poquito más desequilibrado o más difícil. Así es. Y, bueno, qué mejor forma de conmemorar a la mujer que recordar a aquellos personajes que están haciendo un cambio o que hicieron un cambio en nuestra sociedad. No necesariamente emprendedoras, pero sí personajes que están abriendo el camino a que cada vez las niñas tengan acceso, por ejemplo, a la educación. No sé si, bueno, obviamente has oído hablar de Malala. Mucho, me encanta esa historia. Esa historia no, me encanta esa reseña. Claro, y pues esta chica es de las más jóvenes en recibir el premio Nobel de la Paz con tan solo 17 años. ¿Y qué es lo que más te gusta de la historia de ella? Lo que más me gusta es el espíritu de sacrificio. El espíritu de sacrificio, independencia y valor que tuvo Malala para ella defender el que en su país, un país totalmente culturalmente no estaba permitida la educación en las niñas y ella luchó. Claro, tenía el apoyo de su familia, algo muy importante, pero luchó y estuvo muy estropeada incluso físicamente, pero hasta el momento esa niña estuvo pendiente de que la educación fuera lo más importante y lo que podía cambiar la vida de una mujer. Claro que sí, y no solamente las niñas, también los niños. Ella actualmente es una activista que lucha por los derechos a la educación de niños y niñas. Sí. De ahí, este personaje, no sé si alguna vez viste una película de ella, hay una película biográfica de ella. Hablaba con alguien de ella esta semana que estábamos hablando de investigación cualitativa y le decía, oye, uno se mete tanto en la investigación cualitativa que va a terminar como Jen, amando la investigación, enamorándose del sujeto y del objeto y de los actores sociales y toda la cosa, ¿no? Porque ella se lo creyó. Claro. Y creo que es la diferencia que tenemos a veces nosotros las mujeres, que nos apasionamos y creemos en nuestro proyecto y eso marca. Fíjate, hemos visto una niña con espíritu de servicio, de esprendimiento, querer ayudar a los demás y aquí vamos más allá, ayudar a las demás personas, pero también ayudar a la naturaleza, a los animales, qué bonito. Y cómo, mediante el trabajo de ella, de cuidar a especies de chimpancés y de simios, también está cuidando o procuró para que hubieran reservas que se dedicaran a la conservación de esta especie, que a la vez todo eso nos beneficia, o sea, todos los seres vivos estamos conectados y por ahí dicen, si desaparecen las abejas, podemos desaparecer nosotros. Entonces, cómo esta persona que fue nominada al premio de mensajera de la paz por la ONU, pues ha cambiado también ese hito en que antes solo los hombres podían irse de safari a investigar, ¿no? Así es. Y tenemos una mexicana. Sí, una mexicana que también cambió la historia de este país, de Latinoamérica y yo digo del mundo porque es una maestra investigadora y su amor no solamente por la naturaleza, sino por la vocación, por hacer el trabajo con humildad, por servir, hizo que hasta hoy fuera reconocida como una de las grandes mujeres de México. Claro que sí y le decían la reina de los cactus porque ella se dedicó, es una botánica que se dedicó al estudio de las cactáceas y a la clasificación, cosa que antes, o sea, ¿a quién le importaban aquellas plantas desérticas que crecen así nada más? Bueno, a ella le importó y yo creo que de ella se desprenden diferentes estudios, como por ejemplo el uso del nopal para textiles y cosas así. Exactamente. Se requiere alguien que sea la pionera o el pionero. Sí, la minuciosidad de la mujer es muy importante en la investigación y eso lo podemos ver en estas mujeres científicas. Por ejemplo, Rosalind Franklin, le debemos mucho a Rosalind Franklin. química y cristalógrafa. Ella utilizó los rayos X, ella comenzó a investigar los rayos X y mediante las imágenes que ella estuvo obteniendo pude encontrar la estructura de doble hélice de la ADN. Esa estructura que vemos del ADN. Imagínense, ese fue un descubrimiento que hasta ahora se está utilizando, lo utilizan para demás estudios. tristemente, ella no fue reconocida. Y murió muy joven. Sí. Murió de 37 años, lamentablemente. Y pues, nada más como para hacer hincapié, ella murió de cáncer de ovario, es algo muy lamentable y me queda nada más decirle a todas las que nos están viendo que hay que ir a nuestros chequeos regulares, por favor. Claro que sí. Me encanta ver a Rubín porque a nosotras nos encantan las estrellas, la luna y todo aquello, pero qué bueno que existan mujeres astrónomas, ¿verdad? Una estadounidense pionera de la medición de la rotación de estrellas dentro de una galaxia. Mamá, si me estás viendo, Ana Martínez, ahí te encargo que investigues sobre ver a Rubín porque ella se pone ahí a ver las estrellas en las noches, le encanta esto de la astronomía, así que, bueno, ver a Rubín, ella pues también comenzó a estudiar lo que es la materia oscura. Así es. Muy interesante. Tenemos unos saludos y precisamente Ana Martínez dice, excelente tema, Ana Martínez, saludos a todo el equipo, un abrazo para usted, señora Ana, qué linda. Así que ver a Rubín, Ana Martínez. Bueno, esta fue una pequeña introducción y con mucho cariño para todas ustedes que nos están viendo y también a todos aquellos varones que hicieron posible en el caso de Malala, su papá fue quien la ha defendido, quien la ha impulsado, quien la ha educado. Entonces, muchas gracias por ser parte de esta conmemoración hacia la mujer. Creo que importa mucho el espíritu de servicio, de esprendimiento y abnegación que nosotras podemos dedicarle a las tareas y no es solamente un trabajo de mujeres, hay hombres también que por supuesto lo hacen, ¿verdad? Pero hoy pues queremos dedicarlo a ellas por esta semana a celebrar el Día de la Mujer. Claro que sí. Y hubo alguien en la historia que hizo eso, celebró a la mujer y la cuidó. La valoró. Claro que sí. Estamos hablando de Jesús y esta mitad de segmento vamos a dedicárselo a lo que él hizo por las mujeres. Me encanta porque es nuestro guía a seguir y allí tenemos una lámina bien linda que conmemora uno de los momentos a nivel cultural más impactantes, creo yo. Que hasta los discípulos se sacaron de onda. Claro, ella iba a buscar agua una hora donde nadie le hablara porque pues su vida no era quizás muy apreciada por los demás y allí mismo le llegó Jesús. No solamente le llegó sino le habló, le pidió agua, entabló una conversación, la salvó y la convirtió en predicadora. Claro que sí, le dio un ministerio y una razón de ser. Y bueno, estas como que pensamientos los tomamos de las redes sociales de un conferencista y Tiel Arroyo y pues una de ellas es que su primer milagro fue a petición de su mamá. Ah, qué lindo. Sí, claro que sí. Esta es una historia interesante. Y todavía estaba así como que no mamá, espérate, todavía no comienzo. Pero es bueno saber y me gusta porque yo sé que nos escuchan muchas mamás y es bueno saber que nosotras las mamás somos una influencia en nuestros hijos. Nosotras debemos guiar a nuestros hijos y las que somos maestras también somos una influencia en nuestros alumnos, en la gente que nos está viendo. Así que ustedes mujer que está allí viendo este programa hoy entienda que sus palabras y sus acciones influyen en la conducta de los demás. Y que también a nuestro Padre Celestial le importa mucho lo que tú tienes en el corazón y tus peticiones. Así es. También tuvo discípula hasta ahí. Claro que sí, mujeres que se sentaban allí a escucharlo. Pero esto en aquella época ¿qué significaba? Bueno, rompía paradigmas porque las mujeres no eran apreciadas en la sociedad. Sin embargo, él valoró mucho la presencia de la mujer y la Biblia lo muestra cuando hablamos de Marta, de María, cómo iba a la casa, ellas estaban allí, una atareada y la otra a los pies escuchándola. En estos días leí y dije, oye, ¿cómo se nos exigen a las mujeres? Leía de un autor que dice, usted mujer tiene que ser como Marta y como María. No, o una o otra, por favor. Normalmente dicen como esta o como la otra. No, tenemos que tomar la destreza y la habilidad del servicio que tuvo Marta y la tranquilidad y el sosiego y la concentración que tuvo María. Así es. No, pues más adelante vamos a hablar de una mujer que qué bárbaro nos deja todas con la boca abierta. Pero también hubieron mujeres que ellas financiaban los ministerios de tanto de los apóstoles como de Cristo. Entonces formaron una labor muy importante en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Algo que fue así como que muy icónico en su época es que las dignificó en público. Él hablaba acerca de las mujeres de forma amorosa, respondía a sus peticiones por milagros como ya lo hablamos. Había parábolas de las mujeres, las diez vírgenes también. La moneda perdida de que el cómo se dice que el cielo es semejante a plum las diez vírgenes la moneda perdida y que la mujer estaba ahí buscando esa esa moneda y también este las ponía como buenos ejemplos a seguir en el caso no sé si te acuerdas de la mujer que tocó el manto. Oh sí, la mujer con flujo de sangre. Me encanta. Es un testimonio de fe y que le dijo ven tengan fe como ella en tu fe te ha salvado. Entonces cosa que antes como tú decías la situación social no era muy favorable para la mujer. Así es. Bueno, las defendió de la violencia de su época y es de aquí tendríamos para hablar todo un programa pero Jesús fue defensor de los derechos y fue defensor sobre todo del amor. Las personas están por encima de cualquier otra cosa y las protegió. Y tomando en cuenta que como tú decías tanto las mujeres como los niños no eran tan favorecidos como los hombres adultos entonces en este momento dejó a todos con la boca cerrada. Así es. Fueron sus primeros testigos. Sí. Imagínate que como tú dices una mujer como que tiene no más sentimientos sino que es un poquito más sensible emocionalmente o vamos a decir inteligencia emocional un poquito más acentuada que quiso presentarse primero con ellas. Sí. Y eso le da un valor a la mujer. Claro. Que ella fuera la primera que lo viera salir de la tumba. Pero además cuando vuelva ¡Ay! cuando vuelva dice que va a volver por su novia. ¡Ay! Representa a la iglesia como una novia y entonces eso también nos da un privilegio especial saber que Dios puede hablar de su iglesia como una mujer como alguien especial y me gusta. Como alguien que dio su vida por ella y cuando habla acerca de esto de la iglesia como su novia en creo que Efesios dice que a los maridos ¿no? Ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. Así es. O sea y que como nos ama Cristo bueno con la vida con la vida ¿y con qué? Bueno terminamos con esta mujer que qué bárbaro que bárbaro no la verdad ahora sí que mujer virtuosa ¿quién la hallará? La descripción es una mujer emprendedora así es que trabajaba llevaba alimento a su casa sabía coser atendía todos los negocios del hogar pero también que fuera productiva su huerta o sea una mujer como Dios quiere que nosotras seamos y eso está en Proverbios 31 ahí en Proverbios 31 10 en adelante encontremos a la mujer virtuosa que su estima sobrepasa las piedras preciosas y que aquella que teme a Jehová pues va a ser alabada ¿qué qué privilegio ser mujer? ¿qué privilegio formar parte de una comunidad? ¿qué privilegio de ser junto con los hombres también la novia de Jesús? y qué privilegio que podamos nosotros contribuir a que nuestras hijas y nuestros hijos tengan un futuro mejor así es hemos aprendido muchísimo porque de la experiencia y el testimonio de buenas mujeres nos podemos inspirar para nosotras también serlo claro que sí así que si eres hombre y nos estás viendo por favor cuida a las mujeres que tienes a tu alrededor ámalas impulsalas a que logren sus metas y sus sueños si eres mujer por favor por favor no te des por vencida sigue adelante hay mucho que puedes lograr para un cambio a mejor seamos como Jesús y seamos impulsores del cambio esto es aroma a negocios no te des por vencida no te des por vencida no te des por vencida